Estamos, ahí está. Muchas gracias, señora Presidenta. Primero, una mínima aclaración, porque ya no es la primera vez, sino que me he encontrado hablando e informando sobre proyectos que no habían tenido giro, no había sido cabecera, o no había sido parte de la plenaria la comisión que preside la senadora Tapia. Y la verdad que si esto, que es un tema que afecta, como dijo el senador Snopek, a 5 millones de argentinos en situación de precariedad, en situación de falta de dominio, de falta de agua, de luz, no es un tema de la comisión de población, no se me ocurre que otro tema debiera haber pasado por comisión de población. Dicho esto, todos sabemos que en nuestro país, como dijo la senadora Fernández Agasti, el lugar donde nacemos, condiciona fuertemente nuestra construcción de futuro. Nadie puede dudar que en la Argentina la pobreza es un flagelo estructural, que le duele a toda la Argentina y a todos los que estamos acá sentados, y los que vinieron antes y los que van a venir después. Justamente por estos días acabamos de ver cientos de miles de argentinos acampando en las dependencias de ANSES en todo el país para poder cobrar un bono, aunque sea por dos meses. Estas imágenes son la imagen más dura de la Argentina, que nos duele a todos, es la Argentina a la que nos enfrentamos, que además con cada punto de inflación arroja nuevamente a cientos de miles de argentinos bajo la línea de pobreza. Y está claro que frente a un problema hay dos opciones, abordarlo, dar cuenta, empezar un plan y un trabajo para empezar a resolverlo. Claro que este problema lleva décadas de situación y va a llevar décadas resolverlo. Hoy estamos tratando en esta Cámara, como decía el mismo informante, un proyecto que viene de la Cámara de Diputados, pero que es una modificación específica de un par de artículos de una ley que se dio origen en el 18, pero que tuvo origen anterior con un decreto en el año 2016, donde con un esfuerzo inédito entendimos que teníamos que poder dimensionar y comprender el hábitat informal que existía en la Argentina a través de todo su territorio nacional. Trabajamos con organizaciones sociales, trabajamos con los municipios, trabajamos con los gobernadores. Así, por primera vez pudimos relevar en el año 17, hasta el año 17, 4.416 barrios populares. Dejamos de llamar los villas y sentamientos y empezamos a llamar los barrios populares. 4 millones de personas. A partir de eso se creó el RENAVAP, el Registro Nacional de Barrios Populares. Después se siguió haciendo censo, a pedido de muchos gobernadores que decían, tenemos ciudades con menos cantidad de habitantes y esta ley modifica ese tope, pidiendo que había ciudades que tenían menos de 10.000 habitantes y quizás tenían un barrio popular, un asentamiento de 50 familias y que habían quedado fuera del registro. Así es como ahora en esta ley, que insisto, es algo que se inició en el 2016, incorpora cerca de 1.100 barrios más, llegando así a 5 millones de personas. También se permitió con este decreto del 17, crear algo que es el certificado de vivienda familiar. Para cualquiera de nosotros pareciera normal que para ir a pedir un trabajo, para presentarnos a una dependencia pública o privada, pedir un DNI, un servicio, un certificado, un CUID, nos pidan un domicilio. Estos 5 millones de argentinos no lo tenían. Cosas básicas, pero que son tan básicas que resultaba increíble que nunca se hubiesen abordado. Otro paso fundamental fue finalmente la ley del 2018, que es esta ley que ahora estamos prorrogando en su cantidad de años, como bien explicaba el miembro informante, y que se le han hecho algunas modificaciones respecto a la cantidad de habitantes, incluir estos nuevos barrios populares en el registro, y en la cantidad de años. Pero me parece importante destacar que fue nuestro espacio precisamente el que impulsó esta ley que estamos viendo ahora, porque un problema que durante toda la década ganada no se había registrado. Era imposible, porque permítanme declarar las declaraciones textuales de dos funcionarios del gobierno ahora actual, pero también anterior. No tengo el número de pobres, es una medida estigmatizante, dijo el actual gobernador Axel Kicillof. Tenemos menos pobres que Alemania, nos dijo sin ponerse colorado el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández en el año 2015. Cómo se podía trabajar, planteamos nosotros cuando llegamos al gobierno sobre una realidad tan dura para millones de argentinos negándola. Cómo se podía diseñar políticas públicas a largo plazo si no sabemos cuántos barrios populares existían a lo largo y ancho del país. Cómo podíamos diseñar un plan, una articulación con las provincias, con los municipios, si no sabemos cuántas personas vivían en esa situación. Nunca nadie jamás había decidido armar un RENAVAP. Nunca nadie jamás había decidido articular con las organizaciones sociales, con las fuerzas vivas de cada localidad, con los municipios, con los gobernadores y decir estas personas existen. No podemos seguir poniéndolas escondidas debajo de la alfombra. Y esto es lo que tenemos ahora, una ley que hay que renovar, una ley que viene con mejoras hechas y producidas en consenso entre los bloques en la Cámara de Diputados. Pero no quiero dejar de rescatar ese trabajo, porque pareciera que estamos frente a una ley que aparece hoy. No. Nosotros empezamos a hablar con la verdad en el 2017. Empezamos a decirle a esas personas que existían, que no eran algo que nadie veía. Les pusimos nombre y apellido a cada uno de esos 5 millones de argentinos y esa cantidad de más de 5.000 barrios populares. Porque la integración urbana, la integración social va a llevar décadas. Tiene 3 componentes. Obviamente este que aborda la ley, tiene la cuestión de los servicios, tiene la cuestión socioeconómica, pero teníamos que empezar por este. Esta ley vino a poner como respuesta a este primer desafío. Esta demás ley, es importante destacarlo, garantiza la articulación federal entre el Gobierno Nacional, las provincias y los municipios. Es más, muchos municipios pueden ir directamente al Gobierno Nacional, como lo están haciendo ahora, efectivamente, con muy buenos resultados, y de todos los colores políticos. Porque doy fe que hay muchos municipios que son de Juntos por el Cambio, que se dirigen al Gobierno Nacional a trabajar sobre esta ley y reciben respuesta, sin tener que pasar por el pulgar arriba del gobernador, que en muchos casos puede no ser un gobernador de ese mismo espacio político que el intendente, que el gobernador. Vino a dar respuesta también a aquellas personas que durante décadas han tenido sus terrenos tomados, personas físicas, personas privadas, que puedan tener un pedazo de tierra en cualquier localidad de la Argentina, que nadie le daba respuesta. Para ellos, el Estado también, ellos también eran invisibles al Estado. Ningún juez iba a avanzar sobre un desalojo. Al suspender el desalojo y a plantear la figura de la expropiación, también viene a dar una respuesta al privado que tenía una negación absoluta por parte del Estado. Esta línea se promovió, además, trabajo con 83 barrios populares, se empezaron procesos de urbanización, de integración, de procesos de cloaca, de luz, provincias como Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires. Ninguna o las mínimas eran de Juntos por el Cambio. Este trabajo requirió, obviamente, como decía, el apoyo de los municipios, de las fuerzas vivas de toda la comunidad. Porque, en definitiva, es así como se trabaja para cambiar los problemas estructurales de la Argentina. Se los aborda, se arma un plan y se hacen proyectos de largo plazo que se sostienen en el tiempo para poder desandar años y años de abandono absoluto, sin ningún tipo de bandería política. Por eso, acompaño y acompañaremos esta ley como la acompañaron en su momento, cuando éramos oficialismo, lo que hoy es oficialismo. Entonces, creo que esta es una política de Estado que viene mejorada de diputados, pero que yo no quiero dejar de marcar, que no empezó hoy, empezó en el 2016, porque para resolver los problemas de la gente tenemos que hacerlo con la verdad y dejar de ocultar a 5 millones de pobres y personas en situación de vulnerabilidad en cuanto a su hábitat bajo la alfombra. Políticas de Estado, como dije con otras leyes, que duele que tengamos que hacer, pero que es necesario porque es la única manera de que enfrentando la verdad, hablándole con la verdad a la gente, haciéndonos cargo de lo que a cada uno de nosotros nos compete, trabajando en consenso como se hizo esta ley en el 18 y ahora en diputados y ahora en el Senado, es que en definitiva vamos a poder terminar con este problema que insisto, no va a llevar ni 5 meses, ni 4 años, ni 10 años, va a llevar 30 años resolver esto, pero empezamos a ponerlo sobre la mesa y ponerlo en la agenda en el año 2016 cuando decidimos empezar a relevar cuántos barrios populares había en la Argentina. Nada más, muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra, senadora.